Y resulta que en alguna ocasión un hombre fue por primera vez al grupo y estábamos dando esta misma enseñanza. Este hombre fue y buscó al grupo de oración porque alguien conocía su problema y lo invitó. Este hombre estuvo allí calladito, se fue para su casa, pero al mes siguiente volvió con su esposa. Allí él nos relata lo que él vivió y lo que él aconteció. Aquel día nosotros en el grupo de oración hablábamos de la importancia de rezar tres credos y del poder sanador y del poder de liberación que tiene esta oración. Que por eso es que hace parte de nuestro santo rosario y que hace parte también de la santa eucaristía. Y que cuando han habido grandes exorcismos, pues Satanás y los demonios han manifestado públicamente que así como a ellos le temen al santo rosario, una de las oraciones a las que más le temen también es al santo credo. Rezar el santo credo tiene una fuerza espiritual impresionante, pero cuando cada palabra sale desde el alma, sale desde el corazón y la proclamamos con poder y autoridad. Aquel hombre nos contaba que de un momento a otro su esposa empezó a tener unos comportamientos muy diferentes a los habituales, pero aquellos comportamientos estaban más dirigidos hacia un desprecio hacia él como esposo y como hombre. Empezaba a decirle ya que lo odiaba, que no lo amaba, que era mejor que se largara, dejó de atenderlo en el hogar, ya no organizaba su ropa, ya no le hacía de comer. Así que aquel hombre empezó a notar que la situación con su esposa se estaba volviendo cada vez peor hasta el punto en que llegaba de trabajar y ella lo recibía con insultos, con palabras y era bastantemente agresiva en ese momento. Así que dice que él escuchó aquella práctica de rezar los tres credos y los puso en práctica al momento en que iba a regresar a su casa. Nuestro grupo de oración era un domingo, así que al lunes, cuando él ya iba llegando a su casa, él vivía en un tercer piso, abrió la puerta del primer piso, la cerró, se quedó un momento estacionado, quieto, puso por delante, cerró sus ojos por un momento y delante de él se imaginó a su esposa allí parada y visualizaba todo lo que estaba viviendo ella en ese momento, esas rabias, esos desprecios, esas malas palabras. Y él con sus ojitos cerrados empezó a decirle, Señor, voy a rezar estos tres credos porque creo en ti, creo en tu poder, Señor Jesús, y dame la fuerza, Espíritu Santo, para poder llevar esta situación en sabiduría, en sabiduría que estoy viviendo con mi esposa. Así que aquel hombre empezó, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y los rezó hasta terminar el primer credo. Luego subió a la mitad de las escalas y allí empezó a hacer el segundo credo. Y antes de abrir la puerta de su casa, ya más susurrado para que su esposa no lo escuchara, empezó a rezar el tercer credo. Cuenta él que en ese primer momento, en ese primer día de rezar los tres credos, abre la puerta de la casa y mira a su esposa parada frente a la puerta. Pero esta vez notó algo distinto, que ya no era plenamente ni el rostro ni la mirada de su esposa. Era como si otra presencia, otra entidad estuviera mirándolo de frente en ese momento. No le dijo nada, esta vez no lo insultó, no lo renegó. Y por el resto de la tarde y el resto de la noche, la mujer, su esposa, no cruzó palabra con él. Al siguiente día, él volvió a hacer lo mismo. Entra, abre la puerta del primer piso y con más fe, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo. Sube la mitad de las escalas, reza el segundo credo. Sube y llega hasta la puerta de su casa, al tercer piso y hace el último credo. Esta vez cuando entra, pasa algo más sorprendente. Ya encuentra a su esposa llorando, llorando y le dice, amor, abrázame, solo quiero llorar, me siento mal, me siento triste, no sé qué me ha pasado, no me hallo. Y aquel hombre, en ese momento, aprovecha y le dice, vamos a rezar. Y rezaron juntos en ese momento los tres credos. Así que al día siguiente, al tercer día, este hombre sigue haciendo lo mismo. Entra a su casa, reza los credos y cuando entra, ya su esposa lo recibe de otra manera distinta. Diciéndole, amor, escucho voces que me están diciendo, ódialo, él te es infiel, él no te ama, él ya te ve fea, él habla mal de ti. Escuchaba cosas en su oído que le murmuraban para que sintiera cosas totalmente diferentes al amor que ella le profesa a este esposo. Así que nuevamente, hicieron los tres credos juntos y esas voces desaparecieron. Y esto se volvió una práctica en este matrimonio. Así que al mes, cuando ya van, nos pudimos ya dar cuenta en oración de que estaban siendo víctimas de una brujería que quería dañar este matrimonio. Porque una mujer había puesto sus ojos en un esposo ejemplar, en un padre ejemplar, y quería ese hombre para ella. Así que les estaba haciendo brujería y especialmente dirigida a su esposa para que lo despreciara, para que ese matrimonio se dañara. Y así poder tener el camino libre para poder conquistar a este varón. Así que los tres credos tienen una fuerza muy especial y muy importante. Y yo te invito, si en este momento te es difícil hallar un sacerdote que te ayude, si te es difícil hallar una comunidad, si sientes que te cuesta trabajo y dices constantemente, es que yo no sé cómo orar, yo no sé cómo rezar. Pues bien, aquí te dejo este pequeño mensaje y te dejo este testimonio. Y te invito para que en ese problema que estás viviendo, reces tres credos. Pero los vas a rezar con mucha fe, sintiéndolo desde tu corazón. Y te aseguro que incluso cuando uno reza con devoción, cuando uno reza, eso que llaman los hermanos separados la repetidera de la repetidera, se convierte en una oración de poder. Así que te invito, y al finalizar ya este video, te voy a invitar entonces a que recemos tres credos. Y vamos a cerrar un momento nuestros ojos, y le vas a decir al Señor, Señor, hoy comenzaré a rezar tres credos, porque mi fe, más que estar puesta en el hombre, más que estar puesta en la brujería, en la hechicería, o en otros medios de ayuda, que lo que hacen es comprometer mi alma, mi fe está puesta en ti. Y quiero pedirte, Señor Jesús, que bajo el poder del Espíritu Santo, me guíes para amar al Padre. Me guíes para amarte. Me guíes para amar a la Santísima Virgen María. Señor Jesús, dame la gracia, al momento de rezar estos tres credos, de alcanzar la sanación de mi cuerpo y de mi alma. Dame la gracia, Señor Jesús, de ser liberado de toda opresión, del demonio y de todos sus secuaces. Rompe, Señor Jesucristo, al momento de hacer este credo, con cualquier atadura espiritual, que tenga mi vida atada en este momento, o que tenga atada la vida de mi ser querido. Piensa en este momento. ¿Por quién quieres rezar los tres credos? Coloco el cáncer, la migraña, la sinusitis, mi hígado, mis problemas cardíacos, mis problemas del cerebro, coloco esa enfermedad que no tiene cura, coloco la artritis, coloco toda enfermedad en la sangre, toda enfermedad en los pulmones, toda enfermedad en mis ojos, toda sordera, coloco todo problema de infecciones, especialmente en el riñón, coloco, Señor Jesucristo, al momento de rezar estos tres credos, todo ataque de brujería, de hechicería, de santería, o de cualquier magia con la cual he sido víctima, Señor Jesucristo. Al rezar estos tres credos, Señor Jesús, que toda infestación demoníaca que atormenta mi casa, mi trabajo, mi economía, se vayan, Señor Jesucristo. Que al momento de rezar estos tres credos, todo espíritu de ruina económica, todo espíritu que roba mi paz, mi tranquilidad, mi descanso en la noche, que todo espíritu que genera enfermedad, que todo espíritu que está generando tristeza, depresión, angustia, miedos, soledad, deseos de quitarme la vida, queden atados a los pies de tu cruz. Que al momento de rezar estos tres credos, Señor, por la persona que te estoy pidiendo, pueda ser sanada y liberada en su cuerpo y en su alma. Que al rezar estos tres credos, Señor Jesús, pueda sentir también la necesidad de estar en gracia, Señor, de poder envendar mis pecados, poder confesarme, Señor, y que todo aquello que me ha detenido para acercarme a un sacerdote y confesar mis pecados por años, que he disuelto al momento de rezar estos tres credos con fe y autoridad. Por eso, Jesús, coloco delante de ti esta situación, este problema que atormenta mi vida, para que con la ayuda de esta oración del santo credo, pueda recibir, Señor Jesucristo, del Padre, del Espíritu Santo, y recibir, Señor Jesucristo, de ti, la sanación y la liberación. Un credo dirigido al Padre, un credo dirigido a ti, Señor, un credo dirigido al Espíritu Santo. Por eso, Jesús, así como en el credo también se menciona a la Santísima Virgen María, pido también su intercesión. Te pido, Madre Santísima, que mientras esté rezando estos tres credos, junto con todos los coros angélicos, llegues a mi auxilio y a mi salvación. Intercede por mí, Madre Santísima, en el momento en que los estoy orando, para que sea el poder de nuestro Señor Jesucristo, actuando en mi vida, y actuando sobre la persona que los estoy también rezando. Amén. Que el Señor les guarde y les bendiga. Ahora vamos a rezar tres credos. Bendiciones. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos, y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado, a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos, y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén.